Ajayo Turismo Comunitario Ajayo Turismo Comunitario es un proyecto que nace en el año 2019 de la mano de la Red de Cultura, que es una organización vecinal de actores culturales, docentes y en articulación también con la CICIU que en ese entonces era la Secretaría de Integración Social y Urbana hoy UPE, la Unidad de Proyectos Especiales del Gobierno de la Ciudad que es el aparato estatal encargado de urbanizar el barrio Mediante esta articulación nosotros pudimos lograr ser guías locales junto con un aval que nos permite el Entur, que es el Ente de Turismo y gracias a este proyecto nosotros hemos podido trabajar con vecinos hemos podido formalizar también nuestro trabajo cotidiano en ese sentido somos una cooperativa formalizada y somos cinco integrantes al día de hoy dentro de los cuales muchos de nosotros somos vecinos y también somos docentes, artistas y tenemos una mirada amplia sobre la cultura de nuestro barrio y sobre el quehacer de cómo nos gustaría que esto se lleve adelante con respecto a los recorridos que realizamos son tres uno es un recorrido gastronómico donde se puede disfrutar de la comida y toda la variedad de platos que traen los migrantes de Latinoamérica en este caso tenemos una población mayoritaria de vecinos que son de Bolivia de Paraguay, de Perú y estos últimos años también de Venezuela y Colombia junto a Senegal también tenemos un recorrido que es histórico en el cual hablamos sobre los comienzos de este barrio los comienzos en los que también fue parte de los obreros que trabajaban en el puerto y en las vías del tren sumado a esto también está la historia del padre Carlos Mujica y por último tenemos un recorrido que es cultural en donde festejamos las distintas fiestas patronales efemérides del barrio tales como las vírgenes de Copacabana, la Pachamama, etc. y decidimos que sea una cooperativa porque también quisimos que esto no tenga un formato de empresa patronal sino un lineamiento más horizontal en la cual todos y todas podamos opinar y dar de nuestros saberes y es así que la cooperativa bueno, esto que hemos mencionado se molda más a lo que veníamos trabajando también y aún mismo, si lo queremos hacer un poco más místico puedo decir que hay un acercamiento en las formas de construcción con los pueblos originarios y que al día de hoy subsisten o sea, conviven y se expresan en el cotidiano tales como el Aini, como la Mita, el Ailiu son formas en las que al día de hoy no tienen capaces estas palabras pero sí en su forma de llevar adelante coexisten entonces creemos que lo cooperativista también se acerca mucho más a un modelo horizontal y que ya de alguna manera como humanidad lo venimos trabajando nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.